¿Qué tiene en cuenta a la hora de tanquear? Tengo en cuenta el kilometraje, acá he terminado un número de kilómetros de tanqueo. Lo que he escuchado es que en la noche es mejor, pero yo por lo general en la mañana, en la tarde y en la noche. Siempre vengo a esta misma bomba y es por la noche, me gusta mucho tanquear en la noche, hoy porque no me da mal la gasolina. Uno, cuánta gasolina nos queda y la ubicación de la bomba de gasolina, normalmente siempre que esté cerca de nuestro domicilio o el sitio donde trabajamos. Básicamente es que sea una estación moderna, que sea una estación nueva, que tenga diferentes servicios, que uno pueda sentirse bien atendido. Precio y ubicación de la bomba. Pues a la hora de tanquear, yo prefiero tanquear en la noche. Tengo idea que me rinde más el combustible. Pues primero que todo la bomba, que sea bomba bien reconocida, en qué sentido, en que tenga buen octanaje la gasolina, en que sea una gasolina limpia, porque carros como estos les prende la computadora, es malo para los inyectores, gasolina sucia. Entonces que sea en una bomba limpia.